Lo que vamos a presentar es que hay de nuevo, si pavón siempre anima. Yo lo único que puedo decir es que está todo muy bien. Yo sé y sobre todo, al parecer anda más que bien con Milet Sigueroa, que lo que menos faltó fueron piropos. Y no solo eso, también vamos a ver un buen encuentro. Ayer vimos de Tilsa Lozano con Milet. Ahora vamos a ver con la otra vencadora, Mariquí Rubio. Se vieron frente a frente junto con Milet Sigueroa. Vamos a ver la cosa. Pavón en la Teletón, todo bien con él, todo en buena onda. Él es un caballero y al César lo que es el César, la verdad es que siempre se ha portado súper bien conmigo, muy educado y muy respetuoso, como siempre lo ha sido. Tanto halago de Milet Sigueroa a Antonio Pavón no era por las puras. Y es que ambos iban a animar un desfile en Gamarra. Master Candy, al parecer, le estaba haciendo la batería. Para que le devuelva el piropo. ¿Será por eso que coqueteaban en plena animación? ¡Eso! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Las chicas de las puras de infarto. ¡Milet Sigueroa! ¡Hola! Muchísimas gracias por el piropo, Milet. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hacer... Yo voy a coñopear a las chicas. ¡Viva la chica! Al parecer, este par ya olvidó todo el roche que hubo el año pasado por Sun Pai bailando el trencito Chuchú. Estamos súper bien, agradecidos y nada más. Así que todo muy bien, todo está muy bien. ¿Cómo te sientes de desfilar con pavón? Sí, pelién. Ahí lo vas a ver. Veamos cómo Milechi se prepara antes de subir a animar. Lee lo que va a decir. Así que mientras ensaya, chismiemos. ¿Qué opinas que Melisa Loza esté siendo tildada de Candy por andar con el pelado Bruno Agostini? ¿Qué opinas de otra gente, de verdad? Dicen que ahora te van a gustar los peladitos, tal vez. Fuiste tan criticada por Melisa y ahora ya la critican la misma novia de Bruno Agostini. ¿Tú qué puedes decir al respecto? ¿Qué opinas de Melisa Loza? Lo escucho bien, chicos. Disculpe a ver. No escucha bien. Sí, tú. Hádale. Aunque al preguntarle si se ha vuelto a ver con Guti, se hizo la tercia. ¿Por qué crees que se debe que el show de Guti tenga poca gente ahora? No tengo idea. La verdad es que yo estoy concentrada en mi trabajo, pero les agradezco muchísimo la atención y la preocupación, ¿no? ¿Cómo has quedado con él después de la entrevista con Magali? ¿Cómo has quedado con él? ¿Se han vuelto a comunicar? ¿Son amigos nuevamente? ¿Te gusta como hombre Guti? La verdad es que no logro escuchar muy bien, pero... ¿Ya no has tenido comunicación con Guti ya? ¿Ya no has tenido? Mejor anda, Nima. Vean, la gente no dejaba de tomar fotos por el encuentro del torero y Milet. Pero aquí viene lo bueno. En este desfile también estaba Mari Cris Rubio, la amiguis de Tilsa. Y Mari Cris solo saluda a Pavón, ni bola le dio a Milechi. Y es que la amiga de Tilsa, Mari Cris, un día antes en un evento donde desfiló con Milet, dejó en claro que jamás sería amiga de la Master Candy. Sé que dijeron que vieja, pero bueno, creo que todas vamos a llegar a cierta edad y en verdad seguimos trabajando y contentas por eso. Creo que chamba hay para todos. ¿File Figueroa como una vengadora podría ser o está descartada? Como te digo, tiene que ser una amiga, ¿no? Alguien que nos llevemos bien, de hecho, ¿no? Con ella, después de que ya estaba hablando, no creo. Y en gamarra, Mari Cris le demostró su molestia a Milechi. Y la ignoró. Ella prefería bailar al ritmo de la canción de Tili. Máster Candy se hizo la sueca. Prefirió ver su pauta que a la amiga de Tilsa. Y luego de este incómodo momento para Candy Milet, ella también bailó, pero al ritmo de su himno. ¡Música monstruo! ¡Ese es la voz de Gapachito! ¡Una vuelta, una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! Y bueno, nos vamos, porque escuchar animar a Pavón por más de una hora es más que suficiente. Bueno, creo que está más que claro que Milet tiene muy pocos recursos para lo que es animación de desfiles. Es muy distinto estar en una discoteca, con la bulla, la gente en tragos, ella bailando, de ahí sale mostrando la cola en bikini. A que le dieron una pauta, tenía que presentar. Ella se ha olvidado, miraba al piso. Mari Cris le ignoró, le hizo lo mismito que Tilsa y Milet. El mismo comportamiento ha sido con Mari Cris, perdón, y Milet Tigueroa. Pavón, ya saben, él es florero, él piropea, todas, todas son muy lindas, a todos le va bien. Pero lo que sí es que Milet se le vio súper en coma. ¿No te parece, gemelo? Completamente un revoluc total, porque, o sea, lío de falda, lío de bikini. Y es cierto, a la chica le falta leer, 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 leer. Es la única manera que se puede hacer cult, amiga. Es verdad, hay que prepararse, hay que prepararse.